empiezo este vídeo más serio de lo normal porque como están viendo en el título y en la miniatura me vendí por dinero quiero que vean esto quiero que vean esto me bailas 100 bits mano y te bailo acá como te y volverá fuera de broma te lo bailo te lo bailo yo lo hago yo lo hago te pasaste verdura te pasaste verdura ahorita lo voy a ver a ver a ver al 3 después de esto pues ya no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer tal vez me mudé a aplicar tal vez me vaya a eeuu tal vez no hay otra parte del mundo porque que me hayan visto hacer eso como que me caso un poco de conflicto pero no así les voy a dejar con la partida que nos estábamos sacando antes de que pasara todo esto y en conclusión si me voy a vender me tengo que vender por más dinero tengo uno por atrás tengo uno por atrás conmigo conmigo bueno bueno el otro está arriba del todo no le pegué bala no tengo escudo yo queda uno arriba del todo está justo arriba de mí okra está aquí está aquí está aquí no no esto un vuel de arriba ahora ya no lo tomo al cine está ¿Te matas? ¿Te matas al otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A este lado 94 94 este, muerto Qué buena Buena, 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 buena Dice un milagro que te pones las manos, Chris Ah, ¿qué dices? Es que soy buenísimo Yo siempre he sido muy bueno Voy, voy, voy contigo Me dan un mini, por favor El mini no tengo 23 23 ¡Ey, pobrecito! Ya se crequé, le quité dos de 26 Va, ya se crequé, le quité dos de 23 Bueno, ya voy yo Eh, dispararon Están aquí adentro, ¿no? ¿Qué te pasa en la tirolina? Mmm Este, viene, viene en el lago, viene en el lago uno Morredo, por aquí, atrás el tuyo Lo crequé, lo crequé Acá tengo uno en el árbol Le pegué la bata Son dos, son dos ¡WAT! Me pegaron 200 ¡Ay, no fuiste! Eh, de la edificio de enfrente, morredo Yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo Yo a uno casi lo mato, no se sube que viene conmigo No, comete este pepe y váyanse a lo, viste Va, sí, no se van Si quieren yo me quedo aquí Yo los tengo ¡Ay, PR! El sacrificio humano ¡Ay, ahí vienen las ratas! Eh, tengo un, tengo un pad, tengo un pad para irnos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Hizo reboot, güey El bata que ahorita iba a matar Eh, vienen Se acaban de notar una en caída aquí Está uno en zona Dispárenla, dispárenla, va a darle aquí Eh, me meto el arbusto y me tomo un grande Calma, calma, calma Eh, si, morredo ten, llévate este pad Para que lo uses tú Que luego me dicen de cosas ¡Ay, no! Me metí en el edificio sin querer Está acá arriba un, son dos personas acá Son dos equipos, son dos equipos Vale, vamos, vamos Vamos, ya es 3 party, 3 party Ay, como debe ser ¡Ay, quieren chocar! ¡Let's go! La gana Son los últimos Eh, está en esta box, está en esta box Tira, toma, va ¿Querés ponte esta? Por primera Ah Ya, ¿cuánto? ¿Me quieres dar un botich? Ah, las 6, 7, son los 7 Eh, viene subiendo uno ¿40 este, morredo? ¿Te he quedado 30? Le quité 70 a un John Wick Está bajando, está bajando Está por acá No me cargan los pisos, son invisibles Va subiendo uno, va subiendo uno ¿9? ¡No lo veo! No puedo ver nada Sí, sí, sí Ey, pero tenedle cuidado Si tienen snipers No, se han muy pinchado la cabeza Se las van a traer Tranquilo, yo nervioso ¿A poco pinces que estoy muy cabezón? El nivito está buggeado Puedo ver hasta el arbolito A la verdad, wey Eh, están abajo 12 Eh, pero no me pegaron el 200 No me pegaron el 200 Es que es lo que importa Eh, Gafoni, viene volando uno 28 Lo matan, lo matan, le digo que no 28, le pegué 3 balas Pues le pegué 3 El árbol No lo veo Y el otro viene por la derecha 31 29 Esa la bestia No puedo control Eh, el debajo se ha craqueado este Me pegaron otra vez en el paso ¿Qué es eso? Tenemos a la, tenemos a la Tengo a otra Agua Agua Agua, se arma Ahí está Tranquila, yo nervioso Cierra la jugada Ojalá la pierdan que ¿Qué es eso, mano? ¿Qué es eso? ¿Cuánta fe nos tienes? Está justo en este ¿Cuánta fe nos tienes? 35 a la 1 Vienes para ir volándonos 31, 62 Me pegaron otro En el paso Crackado, crackado, crackado Eh, ¿tienes algo de, tienen algo de curas? Tengo 5, tengo 8 de vida nomás Tengo 7, güey No, no, no Sí, no alcance No alcance, me maté La gana no ustedes La gana no ustedes No creo No creo Son nomás Son nomás Tres personas Se gana Easy peasy No, no No Vuelta el otro Buena, bule Mi cómeme Buena, mi cómeme Está sin Ah, estás en Wami Estás en Wami Wami No Cami Que eres malísimo Retírate de este juego Por favor ¿Qué haces con tu vida? No 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 ¡Suscríbete!